¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. Es el llamado de los doce apóstoles. Jesús los llama y les da poder para expulsar demonios y curar enfermedades. En el Evangelio de hoy vemos que Jesús les da a sus apóstoles el poder de expulsar demonios, y que termina diciendo, proclamad que el reino de Dios está cerca. Quiere decir que cuando Dios comienza a reinar, el demonio es echado fuera. Estamos viviendo una época en la que no podemos negar que Dios le ha concedido un gran poder al enemigo, es decir, al diablo. En el Evangelio de San Lucas, cuando nos narra las tentaciones de Jesús, termina diciendo que el demonio se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Y también en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, versículos del 9 al 12, nos dice que el diablo fue arrojado a la tierra, y dice, La existencia del diablo es una realidad que muchas personas, incluso católicos y dentro de la iglesia, quieren negar. Pero en el Evangelio Jesús habla de él en varias ocasiones, y hay que creerle al Señor. Por otro lado, hace falta estar muy ciegos, para no ver la acción de un poder superior y maligno, que está obrando en el mundo y en los hombres. Aquí el Evangelio nos dice claramente que Jesús expulsó demonios de personas poseídas, y también hoy en día se sigue dando esa tristísima situación. Decía San Juan Pablo II, el 24 de marzo de 1987, El mal, la incoherencia del hombre, la fractura interior de la cual es víctima, no son solamente consecuencia del pecado original, sino también efecto de la acción devastadora y oscura de Satanás. Hoy en día se oponen dos tendencias, la de ver al diablo en todas partes, o la de negar sencillamente su existencia, así como la influencia que tienen nuestras vidas. Cuando vemos lo que sucede a nuestro alrededor, guerras, homicidios, suicidios, división en las familias, abortos, eutanasia, ideología de género, divorcios, rechazo sistemático de Dios por parte de un gran número de personas y de los gobiernos de las naciones, ¿podemos afirmar que todo esto proviene solo del hombre? No, hay un poder más grande, un poder oscuro, que es el del demonio. Si deseamos vivir nuestra fe, debemos volvernos hacia Dios, y esto implica renunciar a la fuente de todo mal y de todo pecado en nuestras vidas. Ese es el acto de renuncia al pecado que se hace en el momento del bautismo. Jesús fue muy claro, no se puede servir a dos señores, o estamos con Dios, o estamos con el diablo. Y cada vez que cometemos pecado voluntario, sobre todo pecado grave, estamos en el bando del enemigo. ¿Cómo podemos pretender recibir la sanación interior que tantas veces buscamos, sin antes haber sido liberados de las cadenas de esclavitud que nos atan al demonio? La primera, y en realidad la verdadera liberación, está en estar en gracia de Dios. Si estamos en gracia de Dios, no tenemos que temer absolutamente nada del diablo, pues a un alma que está con Dios, el enemigo no le puede hacer nada. Incluso si llegase a dañarla físicamente, en sus bienes o en su salud, todo eso redundaría en bien para esa misma alma. Por eso en el Evangelio de hoy constatamos que cuando el reino de Dios está en un alma, por la gracia, Satanás huye. Y la gran enemiga del demonio es la Madre Corredentora, la Santísima Virgen que le aplasta la cabeza y que junto con su Hijo, destruyó y venció a Satanás en la cruz. Por eso si queremos vivir protegidos contra el mal, seamos muy devotos de María, porque donde está María, no está el demonio.